muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo de esto que es mi mundo en dos ruedas yo soy luciano y hoy domingo temprano mira acá el tigre motoclub que está lleno de motos acá atrás mío viene con la vulcan le puse el cartelito de se vende y a ver si hay alguien para para charlar sobre la moto que hay motos por todos lados atrás mío por acá está lleno de motos acá en la costa de tigre donde hicimos la otra vez la juntada se acuerdan bueno pero no sólo de esto vamos a hablar hoy sino de otras cosas así que no te muevas de ahí que esto es lo linda que está la vulcan y si les gusta dejan un mensaje acá abajo y lo ponemos en contacto por acá por youtube o por instagram que haya mejor así bueno seguimos con más porque no sólo esto trata el vídeo de hoy vamos al estudio principal gracias al luciano por mandarme a estudios centrales y estoy bien en el estudio 2 que es acá en el quincho en la parte de abajo de mi casa pues estoy arriba donde tengo el estudio principal es mamá olvidate por más que haya aire acondicionado me muero y bueno este en estos días en el vivo del otro día les contaba que tengo un apartito nuevo algo que tengo por acá que para que compré para los viajes para editar los vídeos en los viajes este pues la idea mía siempre era hacerlo con con el teléfono grababa y hacía algunas cosas y hacía pequeños vídeos resúmenes de cada parte de los viajes y lo editaba con él con el teléfono después con el tiempo este la vista con los años la vista va esperando y que bueno voy a tengo que comprar algo tengo que tener algo que tenga una pantalla un poco más más grande y dije bueno tendré que comprar una notebook y las notebook los precios se iban al caso era imposible y fue imposible comprar una notebook más o menos porque la idea mía era contra una notebook de por lo menos que tenga una pantalla de 14 pulgadas que sea algo chico y práctico y cómodo de llevar que tenga una buena capacidad y que tengo un buen propio procesador una buena memoria ram pero los precios serán imposibles después con el tiempo me contaron de la aplicación está que usan varios colegas y amigos para editar los vídeos que es el cine master y le empecé a usar en varios vídeos que subió al canal lo editado en el teléfono con el cine master y la verdad que me pareció buenísima esa aplicación de edición de vídeos y dije a ver si no llegó a una buena como es notebook para editar los vídeos pero el cine master que es una buena aplicación para editar vídeos no necesita mucha memoria ram mucha cosa como para correr en una buena versión para editar vídeos dije y si le mandamos una tablet ni muy muy ni tan tan o sea no una 8 pulgadas que tenga 32 gigas de de o sea de capacidad y 2 gigas de memoria ram pero tampoco una bestialidad de según un apple un imac no sé lo que como sea que sale fortunas o la última de samsung sino algo intermedio intermedio y me puse a buscar me puse a ver y encontré algo interesante y cuando uno busca y busca y busca encuentra encuentra y la verdad encontré una linda e interesante tablet de la marca como la de mi teléfono samsung que no me paga ni 10 centavos por esto y la verdad que la compré es justito a tiempo en un precio y en una oferta muy interesante ya con esta funda incorporar el precio no hago el desempaquetado porque ya hace una semana y pico que la tengo bueno más allá de que acá en la pantalla se notan algunos dedos la tablet que me he comprado si es la samsung galaxy tab s6 light o lite como dirían los españoles que es una tablet de tener una pantalla de 10,4 pulgadas en su diagonal si dijo a cuatro pulgadas y la verdad que está bastante 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 buena lo que es cuando la compré vino con esta funda y lo bueno que tiene tiene este lapicito viene con este lapicito incluido en el precio como la funda incluida en el precio y la verdad aquí que se las voy a mostrar bien le saco la funda por este lado tiene entrada de auricular micrófono este parlantito uno acá tiene como un micrófono así así es de este otro lado acá abajo el otro parlantito el otro parlantito y la entrada de tres y medio de como es mi usb tipo c para carga rápida y el otro no tiene pensé que tenía otro micrófonito que era para la reducción de sonido pero no lo tiene este otro de este lado de este lado de este lado tiene acá el botoncito de encendido y el volumen para subir y bajar y el slot acá el error para meter una micro sd creo que hasta un tera y de este otro lado absolutamente nada acá atrás tiene la cámara trasera que si no me equivoco es de 8 megapíxeles el logo de satén y acá tiene toda la pantalla y acá tiene la camarita frontal acá arriba acá arriba tiene camarita frontal y la verdad de todas las verdades dentro del rango de las tablets que he buscado y de gama media es lo mejorcito que he encontrado a un precio razonable y la verdad que me convenció por todos lados la verdad que sí este ya hace una semana que la tengo acá la estoy prendiendo ya le instalé varias aplicaciones ya la estuve usando y lo bueno lo bueno de esta tablet es que al yo tener teléfono samsung esta tablet también samsung tiene como una red interna donde yo los datos videos fotos se las puedo pasar por esa red interna y van rapidísimo es casi instantáneo que pasan de un de un dispositivo al otro estuve también probando con la con las camaritas con la gopro y con la canon y también este tengo también bajadas ya las aplicaciones de de la gopro y de canon acá en la tablet y pasan son archivos más pesados si tardan su su rato pero también estuve probando el kinemaster y va va hermoso es hermoso como se ve el kinemaster en esta pantalla totota es una cosa hermosa así que ahora ven ya la tengo prendida de fondo de pantalla hay una foto de la ruta 25 que es una de las rutas que más me gusta paisajísticamente hablando y ahora estoy abriendo el kinemaster y van a ver es una cosa hermosa como la pantalla del kinemaster a ver voy a poner la pantalla principal bueno esta es la pantalla principal del kinemaster y se ve super super bien voy a ver si no sé alguna alguna foto por ejemplo metí algunas fotos que te puse y las brás se ve super super bien este video ahora lo estoy grabando con el teléfono y seguramente lo vaya a editar con el kinemaster teóricamente ahora acá en Tigre hoy domingo ya son las 5.4 de la tarde está haciendo más o menos 40 no 43 minutos de las 4 de la tarde está haciendo 31 grados así que gente por el momento contarles que este dispositivo seguramente esta tablet me va a estar acompañando en los viajes y además el sonido que tiene está muy bueno también como les decía esta tablet me va a estar acompañando en los viajes este no estoy re contento y además como les decía el lapicito este que trae es miren a ver no sé qué cuernos habría ahí pero con el lapicito este que trae es para tener digamos como más precisión en vez de usar el dedo puedo usar el lápiz y tener más precisión y puedo hacer dibujos puedo hacer otras cosas y la verdad que va recontra súper bien gente ese es el videito de hoy hasta acá llegamos con esto espero que les haya gustado y esta tablet me va a acompañar en vez de llevar una notebook voy a estar llevando esta tablet que es más fácil de llevar más práctica para mí y la verdad es más liviana tengo una valijita donde llevo cámaras y accesorios donde seguramente va a ir una valijita rígida obviamente donde va a ir también la tablet y bueno hasta ahora esto para contarles nuevo dispositivo tecnológico para los viajes gente espero que les haya interesado cualquier duda consulta o comentario lo pueden dejar acá abajo en la casilla comentarios mi nombre es Luciano esto es Mi Mundo en dos ruedas y nos estamos viendo próximamente en un nuevo video y no se olvide si alguien está interesado en la Burkan me pueden dejar las consultas por acá abajo nos vemos gente buena vida la primera palabra con el rato por arriba y andaremos